¡Muy buenas a todos futboleros! Bienvenidos a un nuevo video al canal de El Kiki, estamos ante un nuevo vídeo Bueno, es lo que acabo de decir Pero antes de seguir con el vídeo chicos, deciros que tenéis en la descripción la mejor y más confiable página de monedas Donde tenéis la moneda tirada de precios chicos, tenéis además un tutorial Y un código de descuento Kiki, que si lo aplicáis os dará un 5% más De monedas, no, o sea, un 5% de descuento en vuestra compra, chicos Bueno, nada dicho esto, primero vídeo disculpa porque a veces pregunté por Twitter que si queríais un pack open del mundial O queríais el hoy de buta de Toma Muleman on the match No he podido hacerlo, acabo de llegar a trabajar, son las 3 y media, o sea, las 3 y 10 de la mañana Os agradecería un like y un favorito por la hora que es, en la que estoy haciendo el vídeo Entonces no podía hacer este vídeo porque tenía que gritar, marcar, o sea, gritar con los goles y tal Y digo, bueno, voy a preguntar porque también hacía falta, quería preguntar, o sea, a ver En el último pregunté sobre el Raptor Champions Ibra, que ya lo terminamos Y vamos a empezar otro entonces, he hecho las plantillas con los jugadores que quiero que votéis en la descripción del vídeo, ¿vale? O sea, los comentarios del vídeo, ya he cogido los mejores, los que más me seducen del vídeo anterior, ¿vale? Del capítulo final de Raptor Champions Ibra Y vamos allá, a ver, os voy a enseñar los equipos, chicos En primer lugar, me gustaría, me seduce mucho hacer un Raptor Champions Neymar, ¿vale? Neymar, el Raptor Champions Neymar de la Liga BBVA, ¿vale? A ver qué tal ahí lo metemos con los chinos rabiosos Pues este es el primer punto, ¿vale? O sea, el primer jugador, el primer Raptor Champions que podamos hacer Que está en la nube, depende de vosotros Vamos a usar el siguiente Seleccionamos plantilla Y nos vamos al siguiente Que es Raptor Champions Suárez Up, ¿vale? Luis Suárez, o sea, que sería de la Premier League Iría de la Premier League este Raptor Champions Lo tenéis, Luis Suárez, también con todos los chinos rabiosos Es el mismo jugador O sea, el mismo equipo, pero con distintos jugadores Y nos vamos al tercero Que es este, ¿vale? Que también me seduce mucho, los tres me seducen mucho Es Raptor Champions Royce Sif ¿Vale? Ahí lo tenéis, chicos Royce Sif, con el mismo equipo de rabiosos Chinos rabiosos Entonces, ahora depende de vosotros, chicos Que en los comentarios me votéis Cual de los tres rojas queréis que comencemos en el canal, ¿vale? Y si lo acabamos rápido, pues seguimos con otro, ¿vale? Es que disfruto mucho con este, haciendo este tipo de serie La de Raptor Champions Libra, lo disfruté muchísimo Y entonces, pues ya como dije en el vídeo anterior Por si no lo habéis visto Para los que no lo hayáis visto Pues lo tenéis en el vídeo anterior a este, ¿vale? Que es la gran final, lo conseguimos ganar Es decir, acabamos la serie Y entonces ahora os pido, por favor, en este vídeo Que apoyéis y comentéis Y pongáis en los comentarios ¿Qué Raptor Champions podemos hacer de estos tres jugadores? ¿Vale? Vamos a salirnos Voy a poner mejor aquí para que lo veáis mejor Aquí lo tenéis Va a ir Raptor Champions Neymar Raptor Champions Suárez Raptor Champions Royce Sif Uno de estos tres, chicos Dejadme en los comentarios, por favor Por favor, ¿de qué podemos hacer este robot? Es muy interesante que lo digáis Porque así estáis eligiendo algo que os gusta Realmente O sea que es así de sencillo Si os gusta Voy a traer al canal algo que os guste Había votado mucho Es Arbeloa de fe La verdad es que También he planteado la posibilidad De hacerlo con Arbeloa Pero digo Voy a causar un trabajazo del copón Y no vamos a acabarlo en la vida Entonces he elegido a estos tres cracks Neymar Suárez Y Royce También había pensado en Levan 2 Que tal Pero bueno Eso será más adelante Tenéis a Royce A Neymar Y a Suárez Para votar en los comentarios, chicos Espero vuestra colaboración Vuestro voto Y nada Dicho esto Espero que paséis un buen domingo Mañana Recordaros que se viene Comienza el Joule World Cup El mundial de la Joule ¿Vale? Estamos atentos Yo ya sabéis que llevo a mi Alemania Lo voy a poner aquí Para que la veáis He hecho un par de cambios A ver que Que os parece El par de cambios que he hecho Ya aprovechamos el vídeo Que es cortito Y os lo enseño Ya tenéis ¿Veis? He puesto a He cambiado al Royce Touch Y he puesto a Royceif A ver si me va mejor Y aquí he quitado a A Shure Que me va muy mal Y he puesto a Sam Y hemos fichado A Lo diré A Hummels A Hamels La subversión SIF ¿Vale? Que acaba de salir del mundial Nada Dicho esto chicos Espero vuestra colaboración En los comentarios Ya sabéis Estamos aquí Vean lo que haga falta Un saludo Aquí va el fútbol Y hasta la próxima Chao, chao No hay un saludo Gracias.